Si tiene rabo de paja, no se acerque a Candela Viva Si el que tiene rabo de paja, no se acerca a la Candela La Candela La Candela A esta hora llega, Candela Viva Un área de temperatura extrema, Candela Viva Tonsante, dinámica y objetiva Dirección, Enrique Camargo Plata Si el que tiene rabo de paja, no se acerca a la Candela Seis treinta minutos, buenos días, bienvenidos a esta nueva emisión De Candela Viva Una emisora en el municipio, en el corregimiento más grande del país Además de Macondo Radio Digital y Radio Valledupar Don JJ, buenos días Buen día, Enrique, para usted, para todos los oyentes y televidentes Hoy, 24 de marzo, se celebra el Día del Locutor en Colombia Primer locutor, el Arcángel Gabriel Oye, el Arcángel Graviel Estamos nosotros saludando a todos los oyentes en las diferentes partes del mundo Bueno, noticias importantes para el día de hoy A manera de titulares, mucha atención Gobierno ordena toque de queda nocturno en ciudades con alta ocupación UCI Gobierno municipal invertió 680 mil millones de pesos en la vigencia 2020 En libertad por vencimiento de términos Es gobernadora Oneida Pinto Sin embargo, deberá aclarar la destinación de millonarios recursos Gobierno Monsalvo Brinde cuentas al cesar de la vigencia 2020 Capturados cuatro miembros de la banda Los Cayos Dedicada a hurtar tiendas y locales comerciales en Valledupar Según encuesta, Sergio Fajardo El único candidato que le ganaría a Gustavo Petro en segunda vuelta Finalmente, seis monjas murieron tras brote de coronavirus En un convento de Medellín Y ponen alerta a las autoridades sanitarias Estaremos pendientes de este tema Porque hay un aumento de COVID, Enrique, en todo el Caribe Y gran parte del país Seis treinta y tres minutos Esta es Candela Viva Más titulares Subió el alcalde punto de Beipar con jalón de oreja El comandante de la policía Más operatividad y que los uniformados salgan de su zona de confort Ante apretón del alcalde, el comandante de la policía Se le notó enojado y rechazó el llamado De un grupo de periodistas locales Para construir la ciclorruta, hurtado o patillal Es necesario el apoyo económico de la nación a través de Min Transporte El lunes santo La venerada imagen de Santo Esiomo Se trasladará a la catedral de su mismo nombre Centros asistenciales en el Cesar En UCI Cincuenta y cuatro personas Aisladas Quinientas treinta y uno Y hospitalizadas Veintiuno No obstante Hay desobediencia, indisciplina social en Bayupar Y el Cesar Seis treinta y cuatro minutos Ya vamos con la primera nota Y tiene que ver Con el jalón de orejas Que el Melo Castro Quien es el jefe de la policía Le hizo al comandante Pero no al comandante en sí Como él, como persona Sino a la institución No podemos negar Que hay que atesar la mano Ya venimos Candela viva A todos los premios La candela La candela En la clínica Manuel Maya No solo nos preocupa tu sonrisa También tu salud Por eso Contamos con todas las medidas de bioseguridad La solución empieza en nosotros Aparta tu cita con toda confianza al WhatsApp 318-270-4835 O visítanos En la carrera 11 con calle 11 esquina Manuel Maya Odontología Especializada Candela viva A todos los premios La candela La candela La candela 635 minutos JJ Usted estuvo en la rendición de cuentas Del alcalde Me pareció que la puesta en escena Fue buena Vimos al alcalde manejarse muy bien Una que otra fallita Pero técnica Y aquí con esto De la internet De la energía Se puede esperar todo Pero se desenvolvió muy bien El alcalde Con sus secretarios Los que estuvieron allí En el SED Como el secretario De Hacienda Magnífico El secretario de Hacienda El de Educación El de Cultura Y esto demuestra Que el alcalde Tiene que seguir Haciendo sus ajustes JJ Por lo menos Pedirle la renuncia A dos de su secretario Y después le vamos a decir Quienes son Y otro De un centro De un ente descentralizado Sí señor El alcalde Enrique Uy son Importantes anuncios También de lo que Se va a proyectar En estos tres años Cuando ya Algunos proyectos Están en fase 3 Sí pero Esa no es rendición de cuentas Lo que se proyecta No es JJ ¿No? ¿Usted cree? Sí pero la rendición de cuentas Enrique Incluye también El futuro ¿No? De lo que va a ser La administración Bueno Vamos a lo que se invirtió Entonces 689 mil millones De pesos Enrique En la vigencia 2020 En la ciudad De Valle de Upar Correcto Yo quiero tocar Un tema Que Ayer causó Por las redes sociales Y los comentarios De la gente Punto positivo Para el alcalde El jalón De oreja Que le pegó A la policía Al comandante Que estaba allí Viéndolo Y que se enojó Nosotros estábamos de frente Los periodistas Estábamos pendientes Y lo estábamos viendo Cuando salió Ubaldo Anaya Mil personas Estábamos ahí cerquita E intentamos Vamos a entrevistarlo Pero iba Ni un cohete Sin palo Siempre hemos dicho El que manda No va El alcalde Es el que tiene Que mandarlo Porque la gente Lo primero que dice Cuando usted lo escucha A la ciudadanía Es alcalde Ahí en seguridad Y a quien tiene Que exigirle A la policía Por Dios Les han dado Todos los recursos Motos Carros Todo lo que piden Señores Además de eso Hay un convenio Millonario Que le dan Que le dan A la policía Bueno Y a la policía No tiene Su presupuesto Y además Los municipios Tienen que darlo Yo nunca he estado De acuerdo De eso Hay que invertir Más en tecnología Señor alcalde Señor gobernador Y déjeme refrescar La memoria Según la constitución De 1991 En el artículo 218 La policía Es un cuerpo Armado Permanente De naturaleza Civil A cargo De la nación Del ministerio Del interior Para garantizar Los derechos Y libertades Públicas El jefe De la policía El presidente Pero entonces Se delega A los alcaldes Los policías Los comandantes De la policía No pueden imponer Agendas En ningún municipio Y aquí lo hicieron En el pasado Y no voy a mencionar Alcaldes Que se dejaron Imponer Agendas Y el alcalde Era El El comandante De la policía Será que tenían Rabo de paja No Ustedes Escuchan A cada momento En Barranquilla En la época De De char Les decía Y usted Me vas de aquí Porque no estás Cumpliendo Ellos están Ahí es para eso El jefe De la policía Es el alcalde No le dijo Una vulgaridad Que salieran De su zona De confort Y usted Nomás tiene Que verlos Aquí se necesita Operatividad Y requisa Para todo el mundo Ahora no es que me vengan Entonces a coger Y a connotar noticias A cogerme ciertos personajes De Bayú Para raquetearlos Y hacerles para que vean Que están haciendo No Es la delincuencia Que está armada Es la delincuencia Que están Que están En los corregimientos Sigue el avijeo Sigue el hurto De motos Sigue el hurto De carros O usted cree Que ir a una finca Con un vehículo De cierta gama No es someterse A que lo roben Entonces tiene razón El alcalde Don Duan y Lenín La parte que dijo El alcalde Y ustedes Concentuarán Si eso está malo O está bien La gente que saque Sus conclusiones De Lenín y Duan Necesitamos ver A estas motocicletas Rodando Por las distintas comunas De Valledupar Que patrullen Que controlen la ciudad Que salgan De la zona de confort Porque es el momento Nosotros De poderle decirle A la ciudadanía Que va a tener Una administración Respirándole en la nuca La delincuencia Ni un paso A la delincuencia No lo podemos permitir Y es por eso Que necesitamos Desde muy temprano Una estrategia Definida Para los deportistas A los comerciantes Al ciudadano De a pie Para que Hoy Valledupar Sea una de las ciudades Más tranquilas Y más seguras Y señor coronel Esa será responsabilidad Suya Nosotros no podemos Hacer el trabajo De la policía Esto tiene que ser Un trabajo articulado Y no queremos Excusas En materia de seguridad Será uno De los compromisos Y será una De las decisiones Importantes Que tomaremos Este 2021 Necesitamos Estar Del lado De la gente Necesitamos Estar De la gente Dijo Necesito Una estrategia Inmediata Si usted Se prepara En una escuela Para ser policía Usted tiene que tener Una estrategia Estudiar Cuál es el fenómeno De Valledupar La drogadicción Que el bazuco Es barato Que están haciendo Inteligencia Inteligencia Mandar a la gente A la calle Y trabajar En pro Del progreso De la ciudad Sabemos que El comandante De la policía Tiene El compromiso Pero no se puede Molestar No se puede Molestar O si no Quien no hace Caso Tiene que irse El eslogan Del mello Castro Alcalde El mello va Bueno El que manda No va El que no quiere Obedecer Se va Y el mello Va con toda Entonces Don J Es mi parecer Irrespeto O conceptos Pero A Claudia López En Bogotá La aplaudieron Porque le atesó Las clavijas A la policía En Barranquilla Pumarejo Lo aplaudieron A Char Caicedo Atesó Las clavijas Ah Es que nosotros Somos provincianos Y tenemos que Aceptar que nos Impongan Agendas No Con todo Respeto Hay que Trabajar Para salvar Vidas Y Desmantelar Todas esas Hoyas De ventas De bazuco Quienes Compran Las motos Robadas Los carros Como así Que se roban Los carros Y se los llevan De frente Para la Guajira Y nada pasa Lo recuperan Porque pagan Rescate O es mentira Don J Si señor Rescate De acuerdo Al valor No Si un Treinta por ciento Aproximadamente Del valor Del vehículo Don Enrique Una pausa Don J Y ya volvemos Con otra nota Confasesar IPS Juntos Juntos Estamos cumpliendo sueños Vigilado Supersubsidio Candela Angulo Yorlis Andrés Blanco Y cierra Y cierra esta lista Amiro Leonardo Vallejo En Medellín Gracias por preferirnos Seis Cuarenta y cinco minutos Seis cuarenta y cinco minutos Preocupante Lo que está sucediendo En el mundo Y en especial En Latinoamérica Y por qué no En nuestro país Se desbordó El COVID En Brasil Peligro En la frontera Las fronteras Están cerradas Ahí se habla De muertos Sobre muertos Oye Tres mil muertos Hablaban De coronavirus En Brasil Toque de queda Para ciudades Municipios Donde la ocupación Camas UCI Don Jota Sea superior Al setenta por ciento También viene Toque de queda Pico y cédula Y donde La ocupación Camas UCI Sea superior Al cincuenta por ciento El toque de queda Nocturno Inicia a las doce De la noche Esto Por la indisciplina Social Y también por lo que Se nos viene De la semana santa La semana santa Va a haber Ciertas medidas En los templos Católicos Con el aforo No puede superar El treinta por ciento La otra El otro hecho No hay procesiones Don Jota Y tenga prudencia Nosotros vimos Yo no sé Que nos cuida En el Cesar Ayer nos decía Una persona Que no dijéramos esto Porque estamos llamando Malos presagios Pero hay que decirlo La gente Estamos desbordados Y parranda Y la avenida Simón Bolívar Y la gente Y cuando nos tomamos Cuatro o cinco tragos Entonces nos volvemos Super efusivos Y nos cae una abrazadera Y una beceadera No sé Hurtado Full El fin de semana Ayer Ayer En la tarde Lo que pasa Es que llovía Gente dentro del río Qué peligro Una creciente Y se los lleva A eso de las cuatro Cinco de la tarde Gente bastante En el río Don Jota Qué peligro Bueno Pero dónde estaba La policía Y la defensa civil Don Jota Mire El viernes Veintiséis Veintiséis Y el lunes Veintinueve De marzo Se van a aplicar Enrique Ya los toques De queda Y también Entre el miércoles Treinta y uno De marzo Y el lunes Cinco de abril En los municipios En donde hay Unidades de cuidados Intensivos Por encima del Setenta por ciento Tendrá que decretarse Pico y cédula Sostiene el presidente Que habrá También toque De queda Nocturno Entre las diez De la noche Y las cinco De la mañana Durante estos días Que le acabo De mencionar También Enrique Se recomienda Que si una Persona va de visita A donde sus familiares Si es posible Ubicar un hotel Es mejor ¿Oyó? ¿Por qué? Porque pueden llevar El COVID Como se ha visto En otros casos Las fiestas privadas Han sido también Un factor de contagio Muy importante ¿Sabe que está de moda Aquí en Valledupar? El alquilar Casas Campos Para ir a gozar Y a disfrutar Y a hacer Fiestas Hasta con Cincuenta y setenta Personas En donde venden Desde la marihuana Hasta la éxtasis Uy Dios mío Seis Cuarenta y siete minutos Eh Ahí tenemos Lo que dijo El presidente De la república Sobre las medidas Urgentes Que se están tomando Y seguirán apretando Esto es lo mismo Del año pasado Para esta fecha Ya se estaba calculando Que iban A confinar el país Lo iban a encerrar El decreto El decreto salió El veinticinco De marzo El veintinueve Estaba todo cerrado En Colombia Escuchemos lo que dijo El presidente De la república Y veamos La locución Del presidente Siguientes precisiones Pico de abril Van a regir Las siguientes Restricciones Pico y cédula En aquellos municipios Donde la ocupación De UCI Esté por encima Del setenta Por ciento Esta medida Es preventiva Y necesaria Para nosotros No vivir En las próximas semanas En el mes de abril O en el mes de mayo Que no estemos viendo Un tercer pico severo Lo segundo Vamos a tener Las siguientes Restricciones A la movilidad Restricciones A la movilidad nocturna Obviamente Con las excepciones Que hemos tenido En los distintos decretos Desde las diez De la noche Hasta las cinco De la mañana En aquellos municipios Donde la ocupación De las UCI Esté por encima Del setenta por ciento Y del Seis cincuenta minutos Lo que dijo El presidente Continúan Las vacunaciones En Bayupar Y el departamento Del Cesar Jota Me explicaba El secretario De salud Y el gerente Del hospital Eduardo Arredondo Daza El doctor Nicolás Moret Mutti Que Llevamos un atraso En el departamento El Cesar Iba Yudupar ¿Cuál es el atraso? Si tenemos Memoria Si recordamos Barranquilla Iba como Quince o tres semanas Adelante Con los casos De COVID Nosotros íbamos Atrasados Eso se va a presentar Aquí En unos quince Veinte días Entonces Estamos Con bastante COVID Por la desobediencia De la gente Vamos a leer El trino Del gobernador Que da un parte Luis Alberto Monsalvo Diario Sobre el COVID En el Cesar Mire Esto lo Lo regenta Lo manda La Secretaría De Salud Y compaginado Con el Instituto Nacional De Salud Dice El Cesar Reporta Cuarenta y dos Nuevos casos Procedentes De Bosconia Doce Las Aguas De Ibirico Nueve El Copay Nueve Becerril Tres Chimichagua Tres Bayupar Tres Codasi Dos Aguachica Uno Total Cuarenta y dos Mil Sesenta y dos Casos Recuperados Cuarenta mil Doscientos Treinta y cuatro Casos Aislados En casa Quinientos Treinta y uno Hospitalizados En sala O sea En hospitales Centros Resistenciales Pero no están En UCI Veintiuno En UCI Cincuenta y cuatro Mil Doscientos Veintidós Fallecidos Ojo Esa cifra Muertos Nuestros Familiares Amigos Mil Doscientos Veintidós Fallecidos La distribución Por municipios El siguiente Bayupar Veintiocho mil Doscientos Sesenta y cinco Casos Aguachica Dos mil Novecientos Ochenta y siete Codasi Mil La Jagua De Iberico Mil Cientos Sesenta y uno Bosconia Mil Ocho Casos De COVID Curumaní Ochocientos Doce Y llama Poderosamente La atención Un municipio Tan pequeño Como San Martín Seiscientos Ochenta y cuatro Casos De COVID Y sigue el gobernador Haciendo un listado De cómo se comporta El COVID En El departamento El municipio Con menos casos De COVID En el departamento Es Gonzalo También hay un rincón Lindo Municipio Cincuenta y seis Y Manaure También Tiene Ciento Cuarenta y nueve Casos No sabemos Astrea Que es uno De los municipios También donde El comportamiento No era así Tan agresivo Le voy a dar unos datos Enrique Para que usted Entienda Y la gente También nos comprenda De cómo está La situación De COVID En estos momentos En algunos departamentos Por ejemplo Mire Es una locura Porque todo lo cogen Es folclor En la ciudad De Barranquilla Ya como que se les olvidó Lo que pasó El año pasado Mire En el Atlántico Ayer se presentaron Trescientos ochenta y un casos Y Barranquilla Que es la capital Se presentaron Ochocientos noventa y siete casos Es decir Enrique Que entre Todo el departamento Y la ciudad de Barranquilla Ayer solamente Se presentaron Mil trescientos ochenta casos Una locura Como si fuera poco El país Yo no sé La gente Como que Que los muertos Cuando matan A una Dos personas Tres personas La gente se alarma Pero ayer murieron Ciento veintiséis Colombianos de COVID Ciento veintiséis Fue el reporte Esta es una cifra Para tener en cuenta Para que la gente entienda Que tenemos que volver A las mismas Recomendaciones Que teníamos el año pasado Cuando nos llegó El COVID En el primer pico Entonces Vamos a cuidarnos Nuevamente Como antes A lavarnos las manos A desconfiar De todos Nosotros tenemos que Desconfiar De nuestros familiares De todo el mundo Tenemos que desconfiar Ahora con este tema Del COVID Mire le tengo Dato importante También En Venezuela En Venezuela Enrique Ya llegó Y allá Hay un subregistro De muertos Y de enfermos Por COVID Lo que está pasando En Argentina Que ya llegaron Los primeros casos De la cepa Brasilera Y lo que está pasando En Bolivia Lástima que no tengamos Acá Pero vamos a tener El contacto diario Si usted lo permite Diario Tenemos el contacto Con periodistas De Bolivia Y esta es la integración Que hacemos Por radio Y televisión Bolivia Argentina Y Venezuela Argentina Bolivia Y Venezuela Donde nos van a pasar Informes permanentes Acerca de cómo está La situación Sobre todo Con esta nueva cepa Es muy delicado El tema Antioquia Entra prácticamente A cuarentena Oyo Conventos Ayer hubo Seis muertes Seis monjas Murieron en un convento Amén del número Que se desconoce De cuántas están Contagiadas De COVID-19 Se es duro Pero es la realidad Solamente hay que Ir a los cementerios Váyale ese homo Y quede espantado Cómo estaba Y cuánta ocupación hay Cinco Seis cincuenta y cinco minutos Seis cincuenta y cinco minutos Hacemos una pausa Y volvemos con otro tema Y nos vamos para Política Don JJ La candela La candela Llegó nuestro supergiro ganador recargado Con supergiros Ahora te puedes ganar Hasta cinco millones de pesos Sí Cinco millones de pesos Solo enviando Recibiendo Tus giros por supergiros Pregunta a tu asesora Por el nuevo supergiro ganador Participa y gana ¿Para qué giros? Cuando hay supergiros Colaborador autorizado Y vigilado Pregunta a tu asesora Candela viva No hay extinguidor que la pague Es un excelente programa Que se apega mucho a la verdad Un abrazo mi hermano Para los dos Y éxitos Hola mis amigos Quique Camargo Y JJ Daza Soy Álvaro Montero Quiero extenderle la invitación Yo estoy aquí en Ibagué Escuchando Candela Viva Es su programa radial Quiero invitarlos Una muy buena Programación Se me pasa un rato agradable Escucha un buen contenido Y le envío un gran abrazo De mi parte Miles de bendiciones Y éxitos papá Pa'lante Candela, candela, candela La candela 6.57 minutos 6.57 6.57 minutos Don JJ Iniciando este diálogo Le decíamos que Observamos el desorden En el río Guatapurí En el baniario Hurtado Y esto fue lo que Vimos Nosotros Ahí tiene unas imágenes Duan La está bajando Hay que dejar que Bajen las imágenes Son pequeñas imágenes Y ayer veíamos Algo muy peligroso Que es la gente Bañándose En el río Bañándose en el río Cuando llovía Este es un Este es un Río Que viene En picada Creo que es El de mayor picada En el mundo Y la gente No entiende Mire que hace Algunos años El río El río Vadillo Cobró unas víctimas Se bañaban Plácidamente Y de pronto Los sorprendió Una creciente El año pasado Vimos Imágenes Que Crispaban los vellos Porque una mujer Quedó sobre una roca Después del puente Del río Vadillo Y tuvieron los lugareños La gente de la vega arriba Un saludo para el primo Marcos Villazón Aníbal Villazón A nuestro maestro Querido Gustavo Cuello Díaz Allí Y tuvo uno Que tirarle una soga Exponer su vida Para salvarlo Y ese río Ha cobrado mucha gente Por amor a Dios Y eso estaba Lleno De De personas Nosotros los vimos de lejos Yo ahí no iba a entrar Miren esas imágenes Y usted nos dice Si es un peligro No es un peligro Estas imágenes Nos las envió Carlos Mejía de La Paz Que es un oyente Que nos ve Que nos colabora Por Dios Se los lleva el río Y entonces después dicen Que es culpa Era de la defensa civil De la Cruz Roja Y que el mello No les dijo Porque quieren que el mello Tenga un neumático Diciéndole a la gente Y ahí están Don Jota Y amigos oyentes Llenos de cerveza De esas grandotas Y de tragos No tienen la agilidad Para salirse Cuando venga Una avalancha De esas Tenga respeto Por usted Por su vida Nosotros Que somos vallenatos Si conocemos Lo que es El rey del valle Pide escrituras Y cuando baja Con fuerza No hay quien lo ataje Busca tarde Y siempre se presentan Yo no sé Cada 25 Cada 30 años Se presenta Una mampana De esas crecientes Que lleva todo Y busca su cauce Nuevamente el río Así le hayan construido Así le hayan construido Casas de material Mira La gente Es que Eso es impresionante La cantidad de gente Esas son las imágenes Entonces ¿Qué podemos hacer? Es que le cierra La policía Le cierra las entradas Por ahí Por el pueblito Vallenato Hasta aquí Me trajo el río Y por acá Por el parque De la leyenda Y en la cuarta Pero ¿sabes qué hacen? Se dan la vuelta Los que conocen El río Se dan la vuelta Y por allí Frente Al club campestre Le bajan Al río ¿Qué pueden hacer? Por ahí se meten Entonces Eso se llama Desobediencia ¿Qué se puede hacer Ante esto? Esta mañana Pensaba Con una persona Y le decía ¿Será que habrá que militarizar? Pero como ya no se le puede Dar un culatazo Era con el fusil ¿No? Un culatazo Porque hay Dios mío Los derechos humanos Y no sé qué cosa A esa pelaera Le faltó Fue la chancleta Panán Esa chancleta quedaba duro Siete Un minuto ¿Vas a decir algo? Se lanzó Enrique Por parte del municipio De Valledupar Y la unidad nacional Para la gestión Del reyesgo Ya la alerta A la ciudadanía Para atender Todas las recomendaciones Y medidas de prevención En el inicio De esta primera temporada De lluvias ¿Sabes qué? Me comentaban los amigos Que tenemos allá En Guatapuriche Mezquemenas Que tenemos más arriba En San José de Maruamaque Simón Alimaco Y su señor padre Gabriel Alimaco Llovió toda Toda Todo el día En la cabecera Del río Guatapurí Del río Candela Del río Vadillo Entonces señores Vamos a cuidarnos Y después No vamos a estar lamentando Y entonces A perder tiempo Buscando gente Que se perdió en las aguas Siete Dos minutos Una pausa Y ya regresamos Si cesarenses en el mundo Siguen la trayectoria De Enrique Camargo En Candela Viva Te habla Diany Sacvini Estoy en sintonía Desde Puerto Rico Con la Candela Viva De Enrique Camargo Plata La Candela Si tiene rabo de paja No se acerque A Candela Viva Vallenatos y cesarenses En el mundo Siguen la trayectoria De Enrique Camargo En Candela Viva Muy grato Escuchar desde La Paz Bolivia Candela Viva Con el periodista Quique Camargo Experiencia Y conocimiento De la cultura Del querer Y de la tradición Vallenatos Los saluda Aníbal Iñego Arici La Candela Si tiene rabo de paja No se acerque A Candela Viva Si el que tiene rabo de paja No se acerca A la Candela Enrique Camargo Plata Pulsante Esto si que tiene Candela Siete de la mañana Dos minutos Reporte de sintonía A esta hora de la mañana De Iván Alfonso Meneses César Escobar José Ángel Pacheco Tatiana Córdoba De Tatiana Sí Andrés Alfonso Fernández Cerbe León Obregón César Sánchez Yoni Mendoza Fabián Zambrano Pérez Jaime Dueñas Marta Rodríguez Luis Carlos Meléndez Farid Rangel Mercado Leonard Andrés Ávila Alcides Morón Yoni Alfonso Manjarres Ena María Lagos Milena Díaz Isabel Rodríguez Cierra esta lista De reporte de sintonía Casi se equivoque Dice usted Farid Urrutia No espere que el día Este ni otro programa Él se levanta tarde Pero tarde es tarde Por allá a las once y media Se levanta Don Jota Ayer en la rendición De cuentas del alcalde Pensando Dije oye Que cosa Usted se acuerda De Condorito La gente Antes nosotros Leíamos Condorito Leíamos todo Pero también Condorito La Arandú Calimán Este Tarzán Bueno Todas esas comiquitas Porque antes era Pura lectura Que hayan puestos De Paquito Lecturas de Paquito Usted iba Al centro Por ahí por cinco esquinas Por el callejón Del Gaby Villar Y había Y la gente se iba a leer Las Estefanía Las Estefanías Pero a otros Nos gustaban los Paquitos A mí me gustaba mucho Condorito Y no solamente la lectura Sino analizar los dibujos Y había un diario Ahí en Condorito ¿Se acuerda ¿Se acuerda cómo se llamaba El diario? Ya se lo va a recordar Usted es muy joven El Ocicón Ocicón de Jocico Como decimos Entre comillas Ocicón Como los puercos Aquellos Entonces quiere decir Que la boca grande Pero decía Ocicón Lo decía todo Diario pobre Pero honrado Esto le podemos decir De este programa Pobre pero honrado ¿Oyó? Este es un programa Que va por radio Televisión Y redes sociales Como el Ocicón Diario pobre Pero honrado No tenemos compromisos Con ninguno Don Jota Analizando la La rendición de cuentas Del alcalde La puesta en escena Muy buena No sé Cuántos estaban Conectados A través de las redes sociales Porque eran varias redes sociales Unos estaban por Facebook Live Otros estaban por Youtube Otros estaban en directo Por televisión No sé porque yo estaba presencial Y no hice No hice el seguimiento No sé si usted O usted Lenin Tiene que saberles la alcaldía Y fueron los que enviaron el link Para que la gente siguiera Todas las redes de la alcaldía De Valledupar Pero lo menos que podían Eran los empleados De la alcaldía Estar conectados Lo menos Cuántos empleados Tiene la alcaldía Señor alcalde No nos está escuchando Pero le dicen Señor jefe de prensa Y a todos Por lo menos Exijan a los funcionarios Que estén conectados Para que sepan Que está haciendo La administración Mucho flojo Es que aquí somos así Yo siempre insisto Cuando estamos Sin hacer nada Ay que me den una oportunidad Para que vean Pero después Que ya reciben Dos primeros sueldos En la alcaldía También en estos momentos Ya hay unas personas De la tercera edad Que ya lo que tienen Es el dolenciero Dolorán Si todos los días Ay me duele Me duele Me duele aquí Me duele acá Entonces ya ellos No van a estar pendientes Insistimos que las personas Que estén En edad de pensión Den su paso al costado Y den la oportunidad A los jóvenes Pero ahora le viene Un proyecto muy bueno El proyecto que está listo Un paso En donde se va a regular Ya lo que es El trabajo en casa Eso sería bueno Eso sería bueno Para estar vigilante A través del Congreso De la República Si está un paso Don J No me mochile el tema Voy a hablar De las personalidades Que estaban Además de periodistas Funcionarios de la alcaldía Entre otros Quienes les hicieron Acompañamiento Al alcalde Alcalde Es alcalde Vimos a Ciro Pupo Castro Tiene popularidad Ciro Pupo Se pintó el pelo Por cierto Siga Bueno Aba Carvajal Debe pintarse el pelo Está blanquito Está blanquito Aba también Está Aba Carvajal Y Freddy Socarrás Tres exalcaldes Usted diría Y tú Tuvía No puede huir Porque está preso Luis Fabián Fernández No puede huir Porque está huyendo ¿Quién otro Está así vigente De los exalcaldes jóvenes De los últimos No son ellos Enrique Rodolfo Campos No puede salir Johnny Pérez Está trabajando Es ahora Este Rodolfo Campos No puede salir Porque ya su edad Se lo impide Y él está ahí En la casa Atendiendo Otras cosas Y a los nietos Aníbal Martínez Murió Y el día Está dedicado A su No falló Porque es que Él estuvo Del otro lado El día El día Fue de la Campaña Pero uno va Por cortesía Claro Uno va Por cortesía Bueno Pero fue Bueno De empresario Estuvo Alfredo Araujo Castro De Drummond Gerente Comunidad Lo vimos Claro De la UDES Carlos Morón Estuvo El director Del SENA El señor Freiles ¿Quién más estuvo? José Luis Jurón El más Entrevistado Lo vamos a tener ahorita José Luis Jurón José Luis Márquez No vi diputado No vi ni un solo diputado No fue ni uno Extrañé a Miguel Ángel Gutiérrez Ramírez Que él fue el que se inventó Esto de la candidatura Del medio Representantes a la cámara Vía Chichí Chichí Quintero nada más Chichí Quintero Y estuvo Y estuvo como El senador Didier Lobo El senador Pero con puestico No se quiso parar Para que no le preguntaran O que no le pidieran Estaba muy reservado No, no Ahí quietecito Estaba así José Alfredo Sabemos que está con el medio Pero donde Le cantaría la pigo Al señor José Alfredo En Bogotá Más o menos Las personalidades Que tuvieron Ah, bastante gente De la comunidad Líderes De la comunidad Estuvieron allí Algunas Se nos escapa Algunas de las personalidades Que tuvieron en ese evento No, no creo El comandante de la policía Se fue Pero después vino Alguien le dijo Oiga, cómo va a ser Regrese ¿Cómo va a ser este desaire? Regrese, por favor Volvió Y estaba Ah, estaba el papá Del medio Juancho Castro Pasando revistas Oye Parecía un abanico Mirando para todos los lados Esa es la gente Que estaba ahí Bueno Tiene más información Y los secretarios Ah, y los concejales También fueron Enrique Los concejales Del municipio Ah, no, sí Casi todos El presidente El expresidente Estuvo Jorge Luis Arzuaga Sí Luis Fernández No, no, casi todos El presidente del consejo Todos estuvieron ahí Y Nojosa también llegó No, el mochito Sí, el Nojosa Bueno ¿Qué más información política Tiene o voy yo? Enrique Le tiro un dato Vea, las cosas de este país Hermano Aquí cada día Encuentra uno sorpresa ¿Usted recuerda El fiscal de la JEP? Ah, sí Fue pillado Recibiendo 500 mil dólares ¿Oyó? Para influir Para que dejaran libre A Jesús Santrich Bueno Por vencimiento de términos También queda libre Pero se va Con 500 mil dólares En el bolsillo Que le dio Santrich No se lo dieron La DEA Le puso el paquete chileno Y eso quedó como prueba Si la habían dado Y está bien Y Oneida Pinto Quedó en libertad Oneida Pinto Queda en libertad También por vencimiento De términos Está de moda Este tema De los vencimientos De términos Es que están atiborrados Claro Lo que uno no entiende Es como mucha gente Que fueron empleados De Oneida Pinto Decían Esta A nosotros le llevábamos La plata En unas bolsas de basura Paquetes de plata Y resulta ¿Será que la votaron? Y no encontraron Enrique Méritos Para hacerle O para llevarla Los vencimientos Eternos Es que se cumplieron Los 120 días Para la acusación No la acusaron No presentaron La acusación Queda en libertad Pero sigue Vinculada Al proceso Al proceso Debe de responder Por vencimiento Por Concierto Para delinquir Peculado Por apropiación En fin Una serie de cosas Ella tiene el código penal A sus espaldas Claro Don Jota La que si deben Ella se la tiene Guayú No es Guayú Yo conozco Los Pintos Oiga Don Jota Las que si deben Estar tristes Es allí En el En el pabellón De mujeres Sí, claro De la cárcel judicial Porque comiendo Sabroso si estaba Se portaba muy bien Sí, sí, eso Sí, querida Con las viagas Hoyas vienen Hoyas van Uy, qué bien Siete, trece minutos Que Dios los favorezca Mire Estar en una cárcel Lo peor Lo peor Vea Siete Trece minutos ¿Cómo va ¿Cómo le pareció El tema De esta Según esta encuesta En donde va liderando Gustavo Petro La Intención de voto Para la presidencia De la república? Don Jota Algo tiene que estar pasando No hay más candidatos Es que no han salido Más candidatos No, no vamos a negar Y apartándole Cada quien Del cariño Que le tenga Al hombre del corazón Grande Mano fuerte A lo de Fajardo Petro ha seguido Ha seguido Trabajando Y está hablando Y diciendo Lo que la gente quiere Y además El Estado El gobierno Dando palo De ciego De ciego El centro democrático Ellos se atomizaron Y es para ellos No No hablen No abren El espectro Entonces La gente está cobrando Por ventanilla Que Vaya a ser bien O vaya a ser mal Es otro cuento Pero Hoy por hoy Hoy por hoy Las encuestas Las encabezan Gustavo Petro Quiera usted Quiera él O quiera yo O no Las está encabezando Todas las está encabezando Y para que le compitan Tienen que unirse Y como vayan divididos Pierden Y la izquierda Democrática Tiene que unirse Alrededor de Gustavo Petro Pero eso Todavía falta No, falta mucho Falta mucho Sí, falta Déjeme venirme A A A Valledupar Es que allí En la rendición de cuentas Tuve un diálogo Con Eloy Chichi Quintero Lo noté Algo Preocupado Y a la vez Molesto Con la posible Candidatura De Miguel Ángel Gutiérrez A la cámara Miguel Ángel Fue una de las personas Que ayudó a Chichi A elegirse Si lo desconocen Bueno También lo ayuda a elegir La gente Luchito Peñalosa Se dicen los entendidos Que la gente Luchito Le puso entre Siete O seis mil votos A Chichi A Chichi Chichi dijo Bueno Si se quiere lanzar Que se lance Pero mire Tiene año y pico De asamblea Vas a dejar eso tirado Chichi El hombre se va Se va a lanzar Hay un sondeo Dijo Bueno Que se tire Pero que luego No vaya a renunciar Y me dejen Me dejen el aire Lo dialogué con Chichi Va Y no tienen como atajarlo Y van a buscar Dos rellenos Oye El Chichi Le escuché Que la gente Que acompañó El mayor Ojo Que no es el mayor Que habló Que la gente Que acompañó El mayor Lo está acompañando A él Pero es que otra gente Que acompañó El mayor Nosotros Nos vamos Miguel Ángel Van divididos Papá Bueno Están en el mismo partido Si señor Por otra parte Enrique Hay coqueteo Mucha gente Ha llegado A la residencia De Luchito Peñalosa Diciéndole Queremos que nos acompañes Al Senado Por allá Me encontré Y yo Por esos lados De la urbanización Las María Al norte Si Nos encontramos A Chema Moscote Es alcalde Del municipio De Fonseca Que está pendiente De aspirar Al Senado De la República Ya serían Cuatro candidatos Entonces Por el departamento De La Guajira Yo insisto Que voto Por foráneo Es voto perdido Se ganan Algunos Una platica Aquí a los de aquí Usted le tuerce Los ojos Yo se los torcí ayer Me saludó Volteé la cara A Didier Lobo No, Didier No Y a José Alfredo Estoy esperando Para hacerle así Pero son nuestros Vote por Didier Vote por Claudia Margarita Vote por el que sea Pero que sea de aquí Los de aquí Los foráneos Se van No sé si esto Es cierto o no Yo la experiencia Se van Y lo que dicen es Allá compramos los votos Aquí hay un varón Cotrino Enrique Al funcionario público Y al político No le interesa Si lo miran mal o no Mire Ayer Ayer por ejemplo Por ejemplo Ayer por decirle algo Saliendo de la rendición De cuenta Algunas personas Se le escondieron A Catriza Oye Catriza Se me escondiste Ahora voy Y te saludo Y lo saludó Oiga mire Se me olvidó Que Catriza estuvo allí Está bastante delgada Catriza bonita Oiga que bien Yo la desconocí Una mujer muy elegante Si señor Siete Dieciséis Minutos Mire El día que se haga Un balance sincero Despojado De De sentimientos políticos Uno O el mejor representante Se llama Eliezer Salazar Se aprobó La proposición Modificativa De la autoría De Eliezer Salazar El proyecto De ley Cero cuarenta y cuatro Del dos mil Por medio del cual Se otorga seguridad jurídica Y financiera Al seguro agropecuario Eso es trabajar Eso beneficia Es a la gente Que cultiva Que trabaja el campo En nuestro país Y especialmente El departamento Del Cesar Porque es que hay Unas proposiciones Para no sé qué La fiesta de Río de Oro La fiesta de González El 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 Festival De Del patacón pisado No hombre Cosas que nutran Que busquen Que hagan Entonces Es mi parecer Respeto a los demás Pero uno le hace Seguimiento Y esto es bueno Lo que presentó Eliezer Salazar Siete Dieciocho Minutos Don J Tiene algo para cerrar Aquí si ya me preguntan Enrique JJ ¿Qué pasó con las niqueladas? ¿Tú qué sabes? Doctor Nosotros no somos fiscal Que esperen O que arreglen el asunto Que lo arreglen Lo que es cierto es Cuando Río suena Es porque piedras lleva Entonces La gente que tiene peladuritas Que tiene peladuritas Rabo y paja Tiene que estar comportándose bien Siete Veinte Minutos Yo escuché un Esalcalde Que le decían Ojo No me interesa Ojo Lo esperaron saliendo De una De una De un evento De una junta directiva De Corpo Cesar Y se le vino El mundo Encima Siete Diecinueve Minutos Una pausa Y venimos Con un análisis Que nos hace José Luis Uron Márquez El presidente De la Cámara de Comercio De acuerdo A lo que dijo El alcalde Y todos los que han dicho De la reactivación económica En Valledupar Cómo se invirtieron Los recursos De Banco Oldés Tangencialmente Se dijo que De la apuesta De seis mil millones Se habían Colocado A la micro Y mediana empresa Dos mil millones De pesos ¿Qué tal? En Valencia De Jesús Seguimos El Sistema Cardenal En Facebook Live Youtube Y CNC Con Enrique Camargo Plata Y JJ A full sintonía Candela viva A todos los Pringos La Candela De la Candela Candela La Candela Hola Habla John Hinojosa Karina Córdoba Y Jure Desde aquí Desde Atlanta Yo escuchamos La Candela Viva Con Quique Camargo Candela Viva Candela Viva A todos los Pringos La Candela 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 Muy buenos días Mi nombre es Gregoria Rosado Desde Loma De Calenturas En el barrio Álamos Del Norte Yo escucho Candela Viva Por la emisora Manantial De Vida La emisora De Dios Candela Viva El programa Número uno Con el periodista Enrique Camargo Plata Candela Viva Con las siete De la mañana Diecinueve minutos Tenemos reporte De sintonía De Gustavo Hinojosa Desde el Corregimiento De la Junta Lo mismo que De José Jaime Daza También del Corregimiento De la Junta Leider Morales Desde Bosconia Margarita Eguis Vadillo María Hernández Jaime Luis Ochoa Quiñones Nancy Cárdenas Enis Negrete Villafañe Adalberto Antonio Desde el municipio De Becerril Henry Peñalosa Denis Carvajal Veleño Y Luzmabel Villamil En sintonía De Candela Viva Ahí escuché Una persona Que nos está Sintonizando En Barcelona España Seis Veinte Minutos Seis Veinte Minutos También nos Transmite El canal Cuatro De la Loma De Calenturas Ese es el Corregimiento Más grande Del país Aproxima Sí Tiene Aproximadamente Treinta y cinco Mil Habitantes Ahí está El propietario Del canal Es Eliezer Bayona Un saludo Para usted Don Eliezer A los pensionados De la policía En sintonía Con Candela Viva Alberto Borges En Panamá Aquí En el estadio El general Álvaro De los Reyes Es un general Oye Lo que está Haciendo Como la policía Gorditos El nuevo Comandante Tiene que poner A hacer ejercicio A los gorditos Porque ellos Están Es en la primera Línea Como los médicos Las enfermeras Con el COVID Ellos contra la delincuencia Y tienen que estar Actos para correr Don Jota Hablamos Una rueda de presa Improvisada Con José Luis Zurón Márquez Para analizar La situación económica Del municipio De Bayupar Y no solamente Del municipio Sino de todo Este conglomerado La situación Es terrible Y el hombre Dice verdades Lo que dijo José Luis Jurón Márquez Sobre esto De la reactivación Económica Lo de Banco Oldés Y el Banco Agrario Que lo que hecha Es mentiras Todo el territorio Nacional No se puede realizar Sin plata La reactivación No se hace Por decreto Ni por órdenes De apertura De establecimiento Se requiere Tener una nómina Tener como Comprar insumos Materiales Equipos Y como pagar Seguridad social Y demás derechos Laborales De los trabajadores Así que la reactivación No es únicamente El problema Que está generando La pandemia Sino La falta de recursos Para que esto Sea un éxito El alcalde Le hemos señalado En diferentes oportunidades Con todo el respeto La necesidad De humanizar El estatuto Tributario De generar Confianza Seguridad En el territorio Hoy en esta Rendición de cuentas Vemos que le fue bien Al alcalde Y eso lo percibimos En la calle Pero se necesita Mayor contundencia Para la reactivación Ahí tenemos La posibilidad De la línea De crédito Banco Oldés Que inclusive El presidente Vino Y anunció 6 mil millones De los cuales Todavía hay 4 mil millones Por entregar En crédito A nuestros Microempresarios Nos metimos Ahí de aliado Con el alcalde Mañana tenemos Una rueda Financiera Para que nuestros Microempresarios Conozcan las condiciones Las líneas de crédito Y la facilidad De acceder a él Igualmente Enrique Me ha dado En el clavo Como dice Cuando dice Que el sector Financiero Y sobre todo El privado Ha sido mezquino Con nuestros Microempresarios Empresarios La dificultad Para acceder Al crédito El gobierno Nacional Hizo una apuesta Muy importante A través Del fondo Nacional De garantías Donde daba Hasta el 90% De las garantías Y el sector Y el sector Y el sector Financiero Privado Lo que hizo Fue refinanciar Los créditos Y no puso Plata nueva En el torrente Empresarial Para la reactivación Esperamos Que la banca Pública Como el banco Agrario Sea muy generoso Con nuestros Microempresarios No es lo mismo Acceder al crédito En época De pandemia De pandemia Como en época Común y corriente Creo que aquí Hay que generar Mayor confianza Y responsabilidad Cuando el sector Financiero Se fue a pique Todos comparecimos Con el 4% Del impuesto Para la reactivación Y fortalecimiento Del sector Financiero Llegó la hora Para que ese sector Y esos empresarios Le paguen La factura Pendiente A todos los habitantes Del territorio Nacional Doctor Hurón Vemos en las calles De Valle del Parque Todo se vende Todo se arrienda Cerraron los negocios La informalidad Le está ganando A todo el mundo Ejemplo La Galería Popular Que está a punto De cerrar Bueno mira Aquí hay dos lecturas La primera Que es que aquí Hemos vivido En la informalidad Hoy más del 60% De los establecimientos De comercio Abiertos al público Mediupar Son informales Ahí se necesita La contundencia De la fuerza pública De la administración Municipal Hay que perseguir A los informales En segundo lugar Seguir humanizando El estatuto tributario Para lograr La formalización Y aquí La academia Tiene que comparecer Para generar Posibilidades De formación Empresarial A nuestros Microempresarios Y empresarios En cuanto a la Galería Popular Han tenido dificultades Han tenido dificultades Pero es por la competencia Desleal Que ejercen Los vendedores ambulantes Inclusive muchos estacionarios Que venden más barato No pagan impuestos No pagan seguridad social 726 minutos Para notar Para notar El corregimiento más grande Del país Es San Antonio De Prado En Medellín Con 158 mil habitantes Esto es cierto Esto es verdad Pero Tomás Me vas a hacer una precisión Y a los demás Si San Antonio De Prado No está Conurbado O sea Ya está dentro De Medellín Conurbado Dentro de Medellín Ya lo arropó Medellín Como en Caracas Soledad es un municipio Y en Caracas Hay muchos pueblos antiguos Que es una belleza Cuando usted camina Baja Hacia esos A esos barrios altos Como Altos del Valle Lagunita Que eso es lo máximo De Caracas Usted se encuentra Unos pueblos Dentro de la ciudad Unas cosas hermosísimas Coño Pero tú conoces Todos esos chicos Ale Pues no fui pimpinero Y en Medellín Eso es cierto Y La Loma de Calentura Está pegado A Medellín Cierto Está conurbado Y Y en En Medellín Claro Y en Medellín También encuentra usted Otros pueblos Y que los arropó Medellín Incluso en Bogotá Muchas gracias Por ese Ese reporte Y la Loma Y la Loma De Calentura Es más grande Que la cabecera Municipal Del Paso Y aquí Enrique Nos hace también Claridad Lady Lady Morales Nos está Observando Y nos ve Todos los días Desde Barcelona 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 España Un saludo para todos ellos Jota ¿Qué hora? ¿Cuántos minutos? Son las 7 de la mañana 27 minutos Don Jota Este Tenemos una nota allí Política Pero Es larguita Entonces la vamos a La vamos a A tener Allí Y tenemos Lo de Endupar Ayer el El alcalde Anunció La crisis Que tiene Endupar No la quieren Tercerizar No la quieren Negociar Pero se necesita Con urgencia Algunas medidas Le preguntamos Al gerente Rafael Nicolás Maestro de Ternera Y esto dijo Para Candela Viva Lo que manifiesta es la preocupación Que siempre ha tenido Esa es una situación histórica Endupar siempre Tiene unas dificultades financieras Pero la acrecenta Esta situación de pandemia Máximo Cuando La medida cualitiva Del corte del servicio No puede ser aplicada Por un Orden De un decreto Nacional Y el señor alcalde Lo que manifiesta es eso Una preocupación Necesita Mucho tiempo Para reorganizar Un tema En Endupar Pero no nos apresuremos No creamos Que se lo ha dejado Bien claro Y que esto Quiere que siga siendo Público Y nosotros estamos Avanzando En el plan de reestructuración Que quedó Que quedó aprobado En junta directiva Desde el año 2018 El cual no se hizo Y nos ha tocado Aplicarlo a nosotros Señor gerente ¿Viene alguna Tercarización Algún inversionista Para Endupar? Bueno Lo que nosotros Tenemos que estudiar Varios escenarios Ya Endupar Tiene muchos Diagnósticos Lo que nosotros Creemos Es ya Tomar unos componentes Pero es una decisión De la junta directiva En cabeza del señor alcalde ¿De qué forma Sería esta intervención Con recursos frescos De qué sector? No Enrique Hoy hay que hacer Unos estudios No es que eso ya Se tenga listo Y programado Para ya entrar Un nuevo socio No Hay que hacer Unos estudios financieros Donde Donde se establezcan El rezago de inversiones Cuanto es En cada sector Y ver a ver Qué es lo más Satisfactorio Y viable Para la comunidad Vallenar ¿Cuáles y cuántas Son las deudas De Endupar Y tiene punto de equilibrio? Bueno La empresa Le deben los usuarios 80.200 millones de pesos Si todos los usuarios Nos pagaran El servicio Sería importante Que Endupar Tendría Su salvamento Con recursos propios Pero hay que indicar Enrique Que mucha de esa cartera También se encuentra Vencida Prescrita Entonces hay que hacer Un estudio Muy técnico Muy responsable Para identificar Cuál es lo jurídicamente Recuperable ¿Y las deudas Gerente? Estamos en cerca de 25.000 millones de pesos Nosotros tomamos La entidad En 20.500 millones de pesos Es darle a indicar Que el año pasado También fuimos responsables En el gasto Con el tema De austeridad Y el gasto Y ejecutamos Un presupuesto De 65 De ingresos Con 65 De ingresos Es decir Fuimos responsables Y no Metimos mucha deuda Al sector de Productos Y Alcantarillado Muchas gracias A Rafael Nicolás Maestre Ternera Gerente De la empresa De servicios públicos Y para Endupar Muchas gracias Por su audiencia Y quiero saludar De manera Efusiva Y nos alegra A Mari Cedeño Mari Muchas gracias Dice ella Buen día Enrique Primera vez Que me conecto Te felicito Por este maravilloso Medio de información Gracias a usted Y a todos ustedes Por tenernos En cuenta J.J. También Carlos Enrique Moreno Vega Nos está observando En Boston Estados Unidos Estados Unidos Gracias por preferirnos También Betsy Avila Y su esposo Alberto Monterrosa En el municipio De Agustín Codazzi Y todo el equipo De la clínica De alta complejidad Del Caribe ¿Usted sabe por qué? Porque están cumpliendo Tres años Enrique Claro Y ahí está El gran médico Y empresario Carlos Arce Primeros tres años Del programa De cirugía cardiovascular Muchas gracias Nos encontramos Mañana Con todos ustedes A través de todos Los medios Si nuestro señor Jesucristo Así No los permite Quiero cerrar Con lo que le dije Al inicio Lo que le decía El diario De Condorito El hocicón De hocico Diario pobre Pero honrado Nos vamos La candela La candela